Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a hablar el día de hoy sobre el ataque vil y descarado que se hizo en los Estados Unidos en contra del titán del norte, Donald Trump El atentado perpetrado este sábado contra el exmandatario estadounidense Donald Trump durante un mitin en Pensilvania ha desatado una ola de rechazo y solidaridad con el aspirante republicano a la Casa Blanca desde el actual presidente y rival en su campaña electoral, el demócrata Joe Biden, el exgobernante Barack Obama y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell pasando por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro de Argentina, Javier Milley e inclusive el multimillonario Elon Musk El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en pronunciarse expresando su alivio de que Trump estuviera fuera de peligro Me alegra saber que está a salvo y que se encuentre bien Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin afirmó Biden en un comunicado Además, condenó firmemente el acto de violencia declarando No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos Debemos unirnos como una sola nación para condenarla Sin embargo, evitó calificarlo como un intento de asesinato Tengo una opinión al respecto, pero ningún dato El expresidente Barack Obama también emitió un comunicado Subrayando la necesidad de mantener la civilidad en la política Todo el mundo debería estar aliviado de que no resultara herido de gravedad Y aprovechar el momento para renovar el compromiso con la civilidad Y el respeto en la política En el Congreso, tanto demócratas como republicanos Condenaron en bloque el atentado En España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y los líderes del PP Alberto Noñez Feijó y de Vox Santiago Abascal Han condenado este domingo de forma unánime el atentado Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump Durante un mitin en Pensilvania Publicó en la red social X el presidente Pedro Sánchez Antes de subrayar que la violencia y el odio No tienen cabida en una democracia Alimentar el odio hacia quienes piensan diferente Desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en Estados Unidos Así lo publicó el presidente del PP Alberto Noñez Feijó En su perfil de esta misma red social Donde han reivindicado la moderación Acompañado de una fotografía del momento En el que el expresidente era evacuado del escenario con sangre en una oreja El presidente del Vox Santiago Abascal También ha reaccionado en su perfil de X Diciendo Gracias a Dios Donald Trump ha sobrevivido al intento de asesinato El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos El republicano Mike Johnson Declaró en X ante Twitter Ese horrendo acto de violencia en un mitin pacífico de campaña No tiene lugar en este país Y debería ser condenado de forma unánime Por su parte el líder de los demócratas en la Cámara Baja Kayim Giffre Agradeció la rápida respuesta de los servicios de seguridad Y reafirmó Estados Unidos es una democracia La violencia política de cualquier tipo No es aceptable Desde Bruselas El alto representante de la Unión Europea Para asuntos exteriores Joseph Borrell Se mostró conmocionado por el atentado Y condenó enérgicamente el acto Dijo lo siguiente Conmocionado por la noticia del atentado Contra el presidente Trump Que condenó enérgicamente Una vez más Asistimos a actos de violencia inaceptables Contra representantes políticos El presidente de Francia Emmanuel Macron Deseó este domingo Una rápida mejoría Para el candidato republicano Y dijo lo siguiente Francia comparte la conmoción Y la indignación del pueblo estadounidense Señaló el jefe de estado francés Quien recordó que un militante republicano murió Y varios resultaron heridos Durante el ataque En el mitin de Pensilvania El primer ministro británico Keir Stermer Se mostró impactado Por el atentado Contra el expresidente estadounidense Donald Trump Y condenó toda forma política de violencia Estamos impactados Por las escenas En el mitin del presidente Trump En Pensilvania Señaló un portavoz Del nuevo jefe de gobierno laborista Y canciller alemán Olaf Scholz Condenó también El despreciable ataque El ataque contra el candidato A la presidencia de Estados Unidos Donald Trump Es despreciable Así lo manifestó Scholz En un mensaje republicado En la cuenta de la red social X Actos violentos como este Amenazan la democracia Añadió el jefe del ejecutivo Germano Que también deseó a Trump Una pronta recuperación Pues resultó herido En la oreja derecha Tras haber sido objetivo De varios disparos Cuando se encontraba Sobre un escenario Dando un discurso En la ciudad de Butler Al noreste De los Estados Unidos El primer ministro húngaro Víctor Orbán Presidente en turno Del consejo europeo Manifestó su apoyo A Trump en X Y dijo lo siguiente Mis pensamientos Y oraciones Están con el presidente Donald Trump En estas horas oscuras Los presidentes del consejo Y la comisión Y parlamento europeo Charles Mitchell Ursula von der Leyen Y Roberta Metzola Respectivamente Condenaron también El atentado Y subrayaron Que la violencia política No tiene cabida Y es absolutamente Inaceptable En una democracia La violencia política Es absolutamente Inaceptable En una democracia Condeno enérgicamente El ataque Al expresidente Donald Trump Dijo Mitchell En la red X La jefa del ejecutivo Comunitario Se mostró por su parte Profundamente consternada Por el tiroteo Que tuvo lugar Durante el mitin De campaña De Trump A quien deseó Una pronta recuperación De la herida De bala Sufrida en la oreja Derecha Pero cual Cuya vida No corre peligro Von der Leyen Trasladó su más sentido Pésame A la familia De la víctima Inocente En el atentado Y recalcó También en X Que la violencia Política No tiene cabida En una democracia La presidenta De la Eurocámara Se mostró Conmocionada Por el horrible ataque En el mitin Del expresidente Trump En Pensilvania La violencia Política Inacectable Y no debe Tener cabida En nuestras sociedades Mi pensamiento Está con él Y con las víctimas Del atentado Señaló Metzola En la misma red social Orbán Siguió unido Con Trump El pasado jueves Tras participar En la cumbre De la OTAN En Washington Y después De una polémica Gira por Kiev Moscú Y Pekín Que causó malestar En la Unión Europea Y en la Alianza Atlántica Porque no había sido Previamente consultada Desde Canadá El primer ministro Justin Trudeau Dijo Sentirse asqueado Por el ataque Contra el exmandatario No es posible No es posible decirlo Más veces La violencia Política Nunca es aceptable Recalcó Trudeau Quien expresó Su solidaridad Con Donald Trump Y con todos Los estadounidenses El expresidente El expresidente brasileño Jair Bolsonaro Amigo personal De Trump Y quien también Sufrió un atentado El 6 de diciembre Del 2018 Durante un mitin En la ciudad De Juiz De Fora Cuando era candidato Presidencial Expresó su solidaridad Y deseo De pronta recuperación Para Trump Nuestra solidaridad Mayor líder mundial Del momento Esperamos Su rápida recuperación Entre tanto El presidente De Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Hizo un llamado A repudiar el atentado El atentado Tiene que ser repudiado Veemente Por todos Los defensores De la democracia Y del diálogo En la política Por su parte El mandatario Mexicano Andrés Manuel López Obrador También condenó El ataque Sea como sea Reprobamos Lo sucedido Del expresidente Donald Trump La violencia Es irracional E inhumana El presidente Argentino Javier Milley Quien mantiene Una relación Cercana Con Donald Trump Expresó Su enérgico Repudio El atentado La bala Que rozó Su cabeza No solo Es un ataque A la democracia Sino a todos Aquellos Que defendemos Y habitamos En el mundo Libre Aseveró Milley Desde Venezuela El bobo De Cúcuta Nicolás Maduro Rechazó También el atentado Y deseó Salud Y larga vida A Trump En nombre De Venezuela Entera Quiero rechazar Y repudiar El atentado Contra el Presidente Donald Trump Y desearle Su pronta Recuperación Hemos sido Adversarios Pero le deseo Al presidente Trump Salud Y larga vida El presidente De Cuba Miguel Díaz Canel Vinculó El incidente Con el negocio De las armas Y la violencia Política En los Estados Unidos Dijo lo siguiente El negocio De las armas Y la escalada De violencia Política En Estados Unidos Propician Incidentes Como el que ha Pasado Como el que ha Tenido lugar Este sábado En ese país Eso fue todo El multimillonario Elon Musk Aprovechó la ocasión Para mostrar una vez más Su respaldo al precandidato Presidencial Republicano Y pedir el voto Para él en las próximas elecciones Respaldo por completo Al presidente Trump Y espero que tenga Una rápida recuperación Dijo La expresidenta Argentina Cristina Fernández De Kirchner Se solidarizó Con Trump Recordando Su propia experiencia Con la violencia Política Toda mi solidaridad Con el expresidente De los Estados Unidos Y actual candidato Donald Trump Por el atentado Que sufriera Hace unas horas En el estado De Pensilvania Recordemos Que Fernández De Kirchner Fue víctima De un atentado Frustrado El primero de septiembre Del 2022 Cuando un hombre Intentó dispararle En la cabeza Mientras saludaba A sus seguidores Frente a su residencia En el barrio De Recoleta En Buenos Aires El arma No se disparó Y el atacante Fue detenido Inmediatamente La presidenta De Honduras Yomara Castro Lamentó el incidente Y expresó Su solidaridad La violencia Era más violencia Lamento Lo que está pasando En el proceso Electoral De Estados Unidos Mi solidaridad Con Donald Trump Finalmente El gobierno De Paraguay Condenó Enérgicamente El atentado Y advirtió Sobre su impacto Negativo En el proceso Electoral Estadounidense Condenamos Enérgicamente El atentado Que sufrió El expresidente Donald Trump En un acto De campaña En Pensilvania Hace mismo Los presidentes De Uruguay Luis Lacalle Pou Y de Paraguay Santiago Peña Mostraron Su repulsa Por la agresión Repudio A todo tipo De violencia Expresó La calle Pou Por medio De un mensaje De su cuenta De X Mientras que Santiago Peña Enfatizó Condenamos Enérgicamente Todo acto De violencia Desde Chile Su canciller Alberto Van Claveren Desde una pronta Recuperación Al aspirante Republicano A la presidencia Rechazamos Los actos De fe Que atentan Contra la democracia Y la tolerancia Esperamos Que Estados Unidos Celebre un proceso Electoral Seguro Y democrático Enfatizó El jefe De la diplomacia Chilena Edmundo González Urrutia Candidato De la opositora Plataforma Monetaria Y favorito Para ganar Las próximas elecciones Presidenciales De acuerdo Con firma De trayectoria Repudió Lo ocurrido En Pensilvania Contra el exmandatario Como Maduro También calificó El hecho Como un atentado Rechazamos El atentado El expresidente De los Estados Unidos Donald Trump La violencia Política Debe dejarse Atrás En el mundo Entero Publicó En X El opositor De 74 años Y diplomático De carrera En Venezuela Hemos sufrido Su impacto Durante años Y anhelamos Un futuro De respeto Y paz Para toda la región Vaya nuestra Solidaridad Al pueblo De Estados Unidos María Corina Machado Dirigente del movimiento Antichavista 20 Venezuela Considerada Como la gran Electora De las votaciones Presidenciales De este año También manifestó Su solidaridad Con el expresidente Trump Con su familia Y el pueblo Estadounidense Los venezolanos Que sufrimos La violencia política Más cruda Y sistemática Anhelamos Vivir en paz Y en civismo Democrático En nuestro país Y en las Américas Así lo publicó María Corina En sus redes sociales Recordemos que Machado Fue la ganadora De las primarias Presidenciales Opositoras Del año pasado Pero que no pudo Inscribirse Como candidata Formal Por el culillo Del régimen Que la inhabilitó Para que se enfrentaran Las elecciones Sin embargo Ya ambos Expresaron Su rechazo Unmundo González Y María Corina Sobre esta situación Una señal más De que el titán Del norte Los tiene locos ¿Qué piensan ustedes? Déjenme su opinión En la cara De comentarios Como siempre Si no quieren perderse Ninguna de mis noticias Primero Suscríbanse al canal Click a la campanita Opción toda Para que te lleguen Todas las notificaciones Segundo Sígueme en telegram Como filósofo777 Tercero Sígueme en instagram Como filósofo777 USA Si usas facebook Puedes seguirme También como Filósofo777 Renovado Y si eres una persona Emprendedora Visita Autodidactamillonarios.com Bendiciones Hasta la próxima